A la municipalidad, a toda la gente que trabaja, también en los colegios, el esfuerzo es grandísimo que se hace para que se pueda desarrollar esta jornada. Sobre todo si vos tenés en cuenta que se hace cada dos años. Yo creo que debería haber habido más personas, más gente, más chicos para disfrutar de esto, porque el esfuerzo en cuanto a sonido, en cuanto a preparar los juegos, en cuanto a la merienda, en cuanto al desayuno, en cuanto a toda la organización, es mucho. Entonces vos ves que los chicos pasan las jornadas especiales y al otro día te encuentran por la calle y te dicen, ¿cuándo volvemos a hacer una nueva jornada? Si la hacemos cada dos años, encima que no viene gente, puede haber error de la organización nuestra que no han llegado en tiempo y forma las invitaciones, puede haber error que a lo mejor se hizo muy sobre fin de septiembre y había un torneo muy importante, un encuentro muy importante en Villa María, pero muchas cosas por ahí vos como municipalidad, como área de deporte, una organización, no tenés en cuenta porque no estás encima de los eventos que hay con las escuelas especiales. Entonces por ahí la gente que está en el tema nos tendría que haber sugerido que a lo mejor empezarlo antes, haberlo programado antes o dejarlo para después de lo de Villa María. El fundamento que por ahí nos pusieron fue eso, que estaba Villa María, pero realmente no sabemos bien cuál fue el motivo. El enojo mío es porque yo pienso que los chicos, si tienen la posibilidad cada dos años de hacer estas actividades, tienen que aprovecharla. Y yo creo que ahora en esto, si la escuela van a hacer, organizen cada dos años, yo creo que la municipalidad en el año intermedio, digamos en el año y medio, lo tiene que hacer la MUNI, en forma directa, con las escuelas nuestras o no, buscando apoyo en otro lado, pero de que los chicos con capacidades diferentes tengan la posibilidad de hacer estas olimpiadas especiales. Que más que olimpiadas es un encuentro, es un encuentro donde los chicos juegan al handball, al fútbol, al fútbol, hacen actividades atléticas y comparten con sus compañeros. Yo tuve la posibilidad de estar en algún momento, en un ratito, viendo y veo la forma que se divierten ellos. Yo creo que esto hay que aprovecharlo, o sea, lo lindo que todos los chicos jueguen al handball, al boli, al fútbol, pero esto es especial, es especial. Entonces al ser especial, tiene que ser especial todo, ¿me entendés? Desde la organización, desde la participación, desde el compromiso de todo el mundo. Y bueno, yo creo que para el año que viene, si Dios quiere que se organice desde la municipalidad o con la gente que sea, tenemos que trabajar con más tiempo y visitar a los colegios de toda la zona en forma particular. Yo me comprometí ya con algunos colegios de llegar hasta las bases de los colegios, pedir todos los datos y ver y que me tienen opinión, que opinen para ver cuál es la mejor época para hacer esta jornada. Porque no todo el mundo hace este tipo de eventos. Entonces nosotros sabemos como municipalidad que tenemos que apoyar a los chicos con capacidades diferentes y es muy importante para nosotros. Porque uno busca siempre la integración, de que el deporte sea para todo el mundo. Anoche, por esa cuestión de que uno está en casa y ve una televisión, vi un programa en Zona Jiménez con este chico que no tiene ni brazo ni pierna. Y bueno, es un ejemplo de vida, o sea, de lo que él hace, lo que hizo y lo que hace. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que tener la posibilidad de poder acceder a todo, no solamente a deporte, a deporte, a recreación, a cultura, a todo, a todo, al colegio. Mirá vos qué cosa, no sé si tenés tiempo te lo voy a explicar, porque vale, 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 todo esto vale todo. Ese día yo enojado como estaba, como viste, me llegó un comercio, separa un papá y una mamá de un chico con capacidad diferente. Y me hizo ver que me dice, Tora, no invitaste a todo el mundo. Entonces, mirá, yo creo que sí, que invitamos a todo el mundo. No, porque dice, mi hijo va a la Escuela San Martín y no llegó la invitación a la Escuela San Martín. Claro, nosotros pensamos que los chicos con capacidad diferente están solamente en la Escuela Manecero, y hay en todos los colegios. Entonces la invitación tiene que ser más amplia. De decir, a través de los medios, ustedes sí me dan la posibilidad, de que si no llega la invitación a la Escuela San Martín, a la Escuela Técnica, a la Escuela Favaloro o a Martín Güemes, que también se lleguen y que nos avisen, que nos hablen, que es para todo el mundo. O sea, la jornada de PSL es para todo el mundo. Entonces, creo que eso también es un poco el error en parte nuestra, pero bueno, no lo hicimos queriendo. O sea, esto nos enseña a que cuando uno abre las posibilidades es para todos los colegios y para todos los chicos. Y por ahí puede haber chicos que no van a los colegios, porque no van a los colegios. Entonces, está en su casa o tiene un trabajo y quiere participar. Seguro que vaya y que nos avise, que nos hable, y seguro va a ser aceptado en este encuentro. Y bueno, ojalá que nos salga bien para el próximo año.